Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Teatro Caras y Caretas, con mucha gente amiga, para dar comienzo a la venganza. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables. Bien. Bueno, hablaremos esta noche acerca de la compañía que uno va a tener en el cielo. Es un tema bastante frecuente en este programa y en algunas obras que he tenido la desfachatez de escribir. Así que vamos a ver lo que se ha dicho o lo que dicen los eruditos acerca de con quién se encontrará uno en el cielo desde el punto de vista de la pareja y el afecto. En la Edad Media, el matrimonio, habitualmente entendido como un medio para la legítima procreación, se encontraba acorralado por una red de relaciones, de sangre, de necesidades económicas, de estructuras jerárquicas. Es decir que el matrimonio no solamente unía a dos personas, sino también a dos fortunas, dos propiedades, dos familias. Dentro del matrimonio, el amor tenía una significación bastante limitada. En ningún caso debía perturbar el delicado equilibrio de las alianzas. Como bien sabemos, el amor cortés, que comenzó a florecer por el siglo XII o XIII, permitía una relación amorosa estable, fuera de los lazos del matrimonio. Pero el amor cortés libre de la dimensión sexual, digamos, existía, sin embargo, al margen de toda esperanza de institucionalización. El cielo, pensado por la ortodoxia religiosa, no podía satisfacer aquellos que profesaban el amor cortés. El amor tal como lo conocemos ahora, el amor de la moranza, de volverse loco por alguien. El cielo estaba reservado para los que habían contraído matrimonio. Y apenas se permitía el encuentro de las damas con la divinidad y el encuentro de los hombres con la divinidad. Es decir que la relación de un señor con su esposa se daba solamente de un modo lunar. Muchos caballeros, sin embargo, soñaban con un cielo junto a sus amantes. Un poeta medieval llamado Ocasen se atrevió a enfrentar la oposición entre el amor a Dios y el amor a las damas. Ocasen proclamaba, Yo busco ganarme el paraíso, pero el cielo no parece ser una morada deseable, sino más bien un lugar aburrido. Vuestros curas viejos que se pasan el día de rodillas ante los altares y en viejas criptas, tal es la gente que va al paraíso. Prefiero el infierno, prefiero, de los caballeros delicados. Con ellos iré yo para tener conmigo a Nicolette, la más dulce de mis amigas. Pero la relación, mejor dicho, la religión, enseñaba que en presencia de Dios, la relación de amor cortés debía dejar de existir, o en el mejor de los casos, el caballero podía transferir la admiración por su amada a la Virgen bendita, algo así. La adoración de una mujer y de la divinidad no parecía compatible. Un trovador llamado Arnaud Daniel pudo escapar a ese dilema reconciliando los dos tipos de amor. Arnaud, que vivió allá por el año 1200, aseguraba que la veneración de una dama, según los preceptos del amor cortés, podía, en realidad, llegar al cielo. Arnaud esperaba disfrutar en el otro mundo de la doble dicha de la presencia de su amada y del Señor. Podemos percibir un eco de la doble decisión de Arnaud, más de un siglo después, en la vida nueva del Dante, y después en la vida del Dante de Boccaccio. Al final de sus versos, Dante expresa su esperanza de que Solma pueda ir a ver la gloria de Beatriz, que contemplaba el rostro del Todopoderoso. Al hablar de la muerte de Dante, Boccaccio, sugirió que el alma del poeta había sido en verdad recibida en los brazos de su amiga, con quien Dante vivía feliz en presencia de Dios. Los dos poetas se aseguraron de conceder el primer puesto a lo divino, aunque sólo fuera para contentar la retórica piadosa y para quedar bien con el comisario. Beatriz estaba en el cielo, recibió a su amante, que era el Dante, pero estaba siempre atenta a Dios. En sus versos, Dante permitió que Beatriz lo mirara y le sonriera, pero fugazmente, antes de volver a dirigir su mirada a la luz divina. La sonrisa de la amada, antes de volver a la visión beatífica, era todo lo que un amante medieval podía esperar. Nada más. El fraile Jordán de Sajonia, prior de los dominicos durante quince años, allá a mediados del siglo XIII, no sólo promovió la fundación de un convento de monjas, sino que estaba íntimamente ligado a las mujeres religiosas. En las 37 cartas que se han conservado, dirigidas a Diana de Andaló, no intentó nunca esconder su amor por la monja que vivía en un convento de Bolonia. Para el fraile Jordán, su amor a Dios y su pasión por Diana, sólo podían culminar en la Jerusalén celestial. Y aquí, llegamos al amigo de este programa, a Francesco Petrarca, que era admirador de Arnaud Daniel. Y era incapaz de liberarse de la carga que suponía la tradición con respecto del cielo que soñó para sí. Tras la muerte de Laura, así se llamaba la mujer que Petrarca amaba, Petrarca se imaginó que podía estar con ella en el otro mundo. Defendió esta idea, pero con palabras santas, inmaculadas. En un poema encontró coraje suficiente para repetir la síntesis de Arnaud, diciendo que su deseo era ver a Cristo y a Laura. Pero a la mía donna, al mío señor, no fue más que un deseo poblado por su humanismo y su culpa cristiana, digámoslo así. Tuvieron que llegar los románticos mucho tiempo después para que el amor en el cielo dejara de estar prohibido. Los escritores románticos declararon audazmente que después de la muerte los justos recuperarían el amor perfecto en el cielo. Los buenos enamorados debían ser llevados mutuo y recíprocamente a disfrutar en el paraíso de la dicha eterna, junto con un Dios favorecedor de los amantes. Nosotros hemos hecho aquí una melancólica contribución a esta colección de pensamientos al conjeturar la suerte de los que padecen mal de amores, de los enamorados en derrota. El que sufre un desengaño amoroso y gana el cielo no encuentra en el cielo un consuelo a ese desengaño. Porque la mujer que lo dejó aquí por otro estará en el cielo con otro, con ese otro. Porque no podemos gestar una desdicha en el mismo cielo nada más que para complacer a otro bienaventurado. Y eso es una enorme dificultad en el diseño de paraíso. A saber, lo que uno necesita para ser verdaderamente dichoso es precisamente lo que a otro le produce la desdicha. Y ahí hemos ido más lejos y hemos cobijado la idea de la construcción individual de paraísos fantasmales donde cada uno encuentra con quien quiere encontrarse, o se encuentra con el que quiere encontrarse, o con la apariencia de esos seres. En verdad, están en otros paraísos propios disfrutando de sus propios fantasmas. Quiere decir que la única posibilidad de ser feliz es renunciando a la idea de veracidad, a la idea de certificación. Y esto me parece más cercano a la razón porque creo que también sucede en la Tierra. La única posibilidad de disfrutar enteramente un amor es no pidiendo garantía de certeza a cada una de las cosas que nos entusiasman. La actitud escribanil es la peor para un amante. Un amante debe ser, antes que nada, crédulo. Y si lo que tiene frente a sí es un engaño, estará bien igual si es que él está enamorado de ese engaño. Lo peor que puede hacer un amante es empezar con tareas detectivescas para desarmar su propia ilusión, cosa que hacen muchos. Lo primero que hacen cuando se consiguen una novia es tratar de desmentirla. ¡Disfrútela! ¡Disfrútela en vez de estar averiguando dónde está la trampa! Porque la trampa está ahí en que la única forma de disfrutar es con un engaño. Los enamorados suspicaces preguntan, preguntan todo el tiempo. ¿Me querés? ¿Te gusta tanto Telonius Monk, como decís? En realidad la mina no tiene idea de quién es Telonius Monk. Le ha dicho que sí porque se enteró de que a él le gustaba. Y todo es así. Uno come arroz porque el otro cree que a uno le gusta. Uno se ejercita en unas preferencias que ni siquiera tiene. No hace mucho en otra ponencia habíamos dicho uno, no es de ninguna manera. No somos todos como Rolón que lo tiene todo clavado. Me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta la carne de caja, me gusta la pizza con palmito, no me gusta esto, no me gusta aquello. La verdad es que uno es una persona tan sencilla, tan elemental y tan deshilachada que no tiene preferencia. Algunos necesitan comprar el libro de Orangel para decidir su carácter según la fecha de nacimiento. Sé yo cómo soy yo, la verdad. ¿Cómo es usted? No sé. Entonces me compro el libro de Orangel, el mío, el que diga nací ni siquiera lo sé yo. Y ahí me construyo un carácter. Usted es tenaz, perseverante, qué sé yo. En el caso de los amantes tampoco uno es nadie y da lo mismo. Da lo mismo el campo que la sierra, que la playa. A uno le importa todo un bledo. Si para enamorar a una dama hay que preferir la playa, la prefiero. ¿Qué me importa en total? No, no. No soy nadie yo. Soy quien quieras que yo sea. Esa es la única cosa que soy. Un ser proteico destinado a complacerte. Así que decime qué es lo que me tiene que gustar y a mí me va a gustar. Porque en realidad todo me importa nada. No me importa nada. No tengo ninguna preferencia que no sea aquella dictada por la más ciega y de mental pasión. lo cual ya no es una preferencia porque no es una elección. Es algo que a uno le ha ocurrido. Bueno, ocurrido ese accidente que es el amor. ¿Qué le cuesta a uno preferir esto o aquello? Da lo mismo, señor. Deme el helado, un helado, ¿qué lo quieres? De lo que quiera. El chocolate, el pistacho, me da todo igual. mire, yo soy el presidente de la sociedad, todo me da igual. Todo me da igual menos una cosa. Bien, después de estas consideraciones, digamos que no sólo en la tierra, sino en el más allá, siempre es muy difícil estar con la persona que uno ama, ¿no? La mayoría de nosotros está condenado a vivir entre personas que no ama. Esa es la verdad. Entonces, si a uno le toca por diez minutos estar con una persona milagrosa, disfrútelo, en vez de preguntarle qué estaba haciendo a las cinco de la tarde. Y aprovechélo porque no hay mucho de eso en el universo. ¿No? No. La mayor parte del tiempo uno está con personas que no son el hombre o la mujer de su vida, el gerente de la radio, el tipo que vino a arreglar la heladera, el que no se atiende en el supermercado, ¿no? Es necesario no desperdiciar el tiempo de felicidad que nos puede tocar en toda una vida. ¿Cuánto nos toca de felicidad en toda una vida? Yo calculo que puede llegar a ser unos veinte, veinticinco minutos. Bueno, no hay que desperdiciarlos porque esos son los minutos de felicidad que nos van a tocar en toda la vida. No hagamos correr ese minuto desconfiando. Hemos ido a la discoteca y el disco que elegimos no importa, ponga cualquiera. No, no porque justamente en este caso no. En este caso no. Lo que hace este disco es continuar la disertación. El tema de este disco es un tipo que renuncia al cielo para seguir a su amada que además es una turra hasta el infierno. Y se llama desdén porque es la historia de alguno que desdeñó el Edén. Es una letra también un poco rara en... Es un trago compuesto por Carlos Gardel. Sin embargo, la letra que es de los mismos años prácticamente que... no sé que volver o que... Sus ojos se cerraron. Es un poquito más gruesa. Está muy bien pero es un poquito más melodramática. Canta Carlos Gardel con una voz grave. Grave. Casi como... Con un estilo que no era exactamente el de él. Pero igualmente eficaz. Canta desdén. Adelante.